Es el primer presidente que nos toma en cuenta y eso que va tomando el cargo. Así que, personalmente estoy muy orgulloso de que haya aceptado la invitación. Como parte del compromiso de dar atención a todos los almantinos, y sin importar la distancia, el presidente municipal visitó la comunidad de Potrerillos y Huangoche. Ahí se entrevistó con Memorio y Mariano Villafaña García, quienes solicitaron a nombre de sus vecinos que se lleve el servicio de electricidad a su poblado. Junto con el director de obra pública, César Prieto analizó el camino, el terreno, así como las diversas posibilidades que se tienen para acercar este servicio a los pobladores. Salamanca, el corazón de Guanajuato.